hola qué tal a todos quiero comenzar con unas breves palabras y decir para qué es este curso de español principalmente quiero iniciar con lo más sencillo y básico para las personas que desean desde el principio entender quiero desearles muy buena suerte y paciencia poco a poco lo van a aprender muy buen día